De Rosela Galán ha llegado un mensaje de inmenso poder Es ahora el primero en potencia lo que todos anhelan tener Si bien es cierto el balance lo presentamos hoy a la Asamblea Podemos decir que fue extraordinario Afortunadamente estamos acostumbrados a los muy buenos resultados desde hace bastantes añitos ya Y para nosotros esto es muy gratificante y muy satisfactorio Toda vez que en la medida que vamos avanzando, vamos evolucionando Vamos viendo los resultados cada vez más consistentes Mucho más acordes con la realidad de nuestra imagen institucional Y desde luego del crecimiento y desarrollo de nuestra empresa Tal como la hemos venido direccionando a través del tiempo Y que desde luego tiene un propósito fundamental Que es el de cumplir el objeto social de nuestra empresa Indudablemente la labor que se hace con el Instituto Comuldesa Es sencillamente importante Toda vez que es la forma de fidelizar a nuestros asociados Y desde luego permitir que nuestra empresa se siga consolidando Alrededor de un proyecto que como lo hemos venido proyectando Se han obtenido los resultados que nosotros siempre hemos proyectado Una bienvenida muy cordial y muy especial A todos nuestros delegados En representación de las diferentes oficinas en donde hacemos presencia Todas las cosas que se aprobaron en esta importante asamblea Pues es de gran importancia para todos los asociados Pues la invitación mía es a que los que no se han asociado a la cooperativa Comuldesa Lo hagan cuanto antes Que esta cooperativa es de las más sólidas Yo vengo siendo delegado hace 20 años Delegado por la oficina de Ocamonte Hoy en día contar con una cooperativa que tiene 27 oficinas 25 en Santander y 2 en Boyacá Y próximamente se creará la oficina de Tunja Es algo muy importante Escuchaba yo hace dos días Que hay una cooperativa en Santander Que tiene 60 años y solo tiene 9 oficinas En cambio Comuldesa tiene 55 años y cuenta con 27 oficinas Es una cooperativa muy sólida Con más de 130.000 asociados ¿Acepta la postulación? Sí Correcto Señor presidente Ha sido elegida la auditoría fiscal Muchas gracias Dentro de las opciones que se presentaron Al Consejo de Administración Y que se analizaron las hojas de vida Y el currículum de cada proponente Fue la mejor opción Y también se ha considerado que la doctora Ha hecho una muy buena labor en la revisoría fiscal Es una persona que se dedica mucho a su trabajo Y siempre el conocimiento que ella tiene de la empresa Es muy importante Porque es muy difícil que una persona que llega nueva A conocer ya una empresa del tamaño que tiene Comuldesa Pues hombre Pensamos que de pronto Nos puede crear alguna dificultad La doctora tiene un conocimiento amplio De la empresa Porque prácticamente Ella nos ha asistido en muchas revisorías fiscales En el Consejo de Administración Espidió el acuerdo número 205 De febrero 17 del año 2018 Por medio del cual Se expide el proyecto de reglamento De la 58ª Asamblea General Ordinaria De asociados delegados El texto de reglamento Sería muy bueno que lográramos nosotros Un crecimiento mayor Aquí en nuestro país En Colombia Pero lamentablemente Como lo manifestó el señor gerente Aquí consideramos que el cooperatismo Es para las personas de bajos recursos Y cercanos de recursos Sus cosas que no suceden en otros países Como Alemania Como lo refirió en Alemania Que más del 50% de los ahorros del país Lo moviliza el sector cooperativo Nosotros tenemos proyectos de expansión En estos momentos La oficina de Tunja Ya están los estudios Está aprobada la apertura de esa oficina Como lo dijo el señor gerente Entonces El departamento de Boyacá Es un gran referente para nosotros Para el crecimiento Y vamos a abrir este año esa oficina Esperamos que podamos hacer Algunos otros estudios Pero el objetivo es seguir creciendo La cooperativa comuldesa La Junta Directiva de la Fundación Comuldesa Tomó la determinación De cambiar su denominación Cambiar su nombre Hoy la Fundación Comuldesa Se llama Instituto de Formación y Desarrollo Social Instituto Comuldesa IAC La asamblea se realizó de forma ágil El hecho de haber enviado La agilidad Enviar los informes A los delegados con anticipación Eso es muy importante Para que ellos lo conozcan Y si traen alguna inquietud Pues que la manifiesten La agilidad La fortaleza en los informes Es algo muy importante Y la confianza Que tienen ya Desde los asociados Hasta los delegados Y sus directivas en la empresa Señores delegados Bendito el presente informe Solo nos resta expresar Nuestro sentimiento de gratitud Al cuerpo directivo A los diferentes comités Al personal administrativo Ejecutivo Y operativo de Comunidad Para la confianza depositada Y la colaboración Recibida En el cumplimiento De nuestras funciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!